Hola, aquí Cano Jr. Otra vez de nuevo en el Modern Warfare 3, ya estoy harto de decirlo, la verdad, pero bueno, me tengo que repetir, porque es así. Estamos en operaciones especiales, vamos a jugar a liberador, tenemos que salvar al presidente, estoy aquí con Víctor, otra vez. Y bueno, espero que os guste el vídeo. Estamos en directo, como siempre. Vale, Víctor, escuchadme, Víctor, escuchadme, hay que hacerlo con tranquilidad, ¿eh? Esto hay que ir con el cuchillo, tranquilo, ¿eh? ¿Me oyes? No puedo darle volumen ahora. Víctor, venga, vamos. A la cuchilla tú ahí, si yo al otro. Bueno, bueno, bueno. Que no te pillen, que no te pillen. Cuidado, 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 corre, 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 corre. Buah, el helicóptero casi me ve. ¡Hostia! Buah. No nos más que he rajado a ese, hostia, que están ejecutando nuestros hombres, dice. Hay que matarnos. Vale, Víctor, a ver, a vos que las cosas habían hecho, ¿eh? Allí hay dos, míralo, ¿ves? Allí al fondo. Vale, uno para ti y otro para mí. Bien. Ese no sé si matamos. ¡No se muere, tío! ¡Vete, vete para atrás, Víctor, vete para atrás! Lo han localizado, espérate que rompa el helicóptero. Rompo el helicóptero, vente para atrás. No me lo creo, tío. ¡Sal, sal, sal de ahí! ¡Y el helicóptero! ¡Dispárale, Víctor, dispárale! Hay que romper el helicóptero, ¿eh? ¿Dónde está el helicóptero? No puede ser. Mátalo, mátalo, Víctor, mátalo. ¡Hostia, qué ha pasado! Tirole. Líbrate de ahí como puedas, Víctor, te van dos, te van dos. Mátalo. ¡Joder, Víctor, está hecha una máquina y lo estáis viendo! ¡Víctor, no salgas, no! Tranquilo, que estoy aquí, que estoy aquí. Que ya me puedes salvar, Víctor. Hay que romper el helicóptero como sea, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde está el...? Vale, ya está, destruido. Venga. Vaya doble, ¿qué me acabo de hacer? Lo he rajado, lo he rajado. ¡Se ha pasado, me ha matado! No puede ser. Venga, está... Venga, cambrero. Siempre las cosas de desgraciado me pasan a mí, lo están viendo, ¿no, Víctor? ¡Joder! Lo podemos haber hecho con tranquilidad, pero nada. Como está el puto helicóptero de mierda... Tienes que tener cuidado no le vaya a disparar al presidente, ¿eh? Aquí hay gente, ¿eh? Vamos a ver con tranquilidad, ¿eh? No, pero disparamos y nos vamos para atrás, mejor, ¿no? ¿No? Dispara, dispara, Víctor, dispara. Vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás. Son muchos, son muchos, ¿eh? No, tío. Has caído, me cago en la puta. A ver, uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah, lo he rajado, lo he rajado! ¡Ah, levanta, levanta, Víctor, levanta! Vaya tela. Vaya tela. Te he salvado, pero... No, sal corriendo, pintando para abajo, Víctor. Baja, baja, baja. Baja, madre mía. ¡Pum! No veas, tío. Lo que tienes ahí, lo que tienes ahí. ¿Cómo estás, eh? Estoy en racha, ¿eh? Ya, ya te veo. Que me saco la moja, venga. Viste, vas a sacar la moja, ¿no? Víctor, hay que ir tranquilo ahora, ¿eh? ¡Mierda, mierda! Ojo, ojo, Víctor, cuidado. Nada, 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 nada. Vale, vamos a salvar, vamos a salvar al presidente, ¿vamos? Ya podamos, ¿no? Al presidente no, a la Elena. A la Elena, eso. Venga, a ver. Dispara, Víctor, dispara en la cabeza. Cuidado, tranquilo, tranquilo. ¿Misión fallida? Sí, ya no. Aquí nos han matado. Joder, vaya mierda, tenemos que empezar de nuevo. Le he dado a la tía, ¿eh? Todos tenemos una debilidad. Lo has dado a la tía, ¿no? Vaya tela. Sí. Me está en parte, ¿eh? Vale, tú, va. Pues déjamelo a mí luego, Víctor. Ahora me lo dejas a mí. Y pruebo yo. A cuchilla, a cuchilla, que se dan cuenta. Ya está, corre. Venga, lo rajamos todo. Víctor, tenemos que romper el helicóptero, tío. Lo rompo. Venga, lo rompo, lo rompo. No, no lo descubren. 1.300 puntos. Ahí, ahí, ahí. Ya está, venga, destruí. Vamos, no podemos ir aquí a lo loco, ¿no? Espérate, a ver. ¡Están aquí! Dispara, Víctor, dispara. ¿Qué ha pasado? He matado a alguien. No me ha matado. He matado a alguien. No sé, no sé lo que ha pasado, Víctor. Me ha matado. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer algo. Coge el arma del suelo. ¿Qué ha pasado? Hostia, nos vienen todos de manada, tío, ahora. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Puto helicóptero de mierda. Mira, no, tío. Corre, 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 corre. Déjatele poco. Hay que romper el helicóptero. ¿Dónde está el helicóptero? No, estoy flipando, tío. Vale, lo he roto, lo he roto. No, Víctor, no caiga, no caiga. Sin ti no puedo hacer nada. Vámonos de aquí. Venga, lo rajo. Recarga, no. Venga. Recarga. No encargar, tío. Víctor, a ver qué hacemos aquí, tío. Nos va a pasar lo mismo de antes, seguro. Cuidado. Dispara, dispara. Víctor, te cubro por aquí yo. Detrás tuya, detrás tuya. Yo también. Cúbrete. Vale, 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 estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo bien, bomba, bomba. Te han encargado otro, venga. Oh, has pasado. A ver si lo hacemos bien ahora, tío. Nos tenemos que ir para atrás, ¿eh? Yo creo que la estrategia va a ser esa. A cuchilla no se puede, ¿no? No, no te da tiempo. Dispara con el silenciador, Víctor. Dispara con el silenciador, me caso. Vale, no te... Ya va. Hostia, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, Víctor, pa' atrás. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Dispara, dispara. No, 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 vete pa' atrás, vete pa' atrás. Oh, baja múltiple. Bien, bien. No, Víctor, no, no caiga ahora, por favor. Tranquilo, tranquilo, me la puedo descargar. Está descargado seguro. ¿Ves que viene otro? Joder. Dios. Bien, sí, señor. Venga, hemos visto, venga. Esto está pasado. Hostia, hay más, ahí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, Víctor, tío. Yo lo guardé. ¿La has matado? No lo veo. Vale, Víctor, déjame salvar a Elena a mí. A ver si yo puedo, tío. Yo me encargo de los tíos de esta noche. ¡Mierda! Venga, 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 mátalo tú, mátalo tú. Ten cuidado. En la cabeza, en la cabeza. Ya lo he matado yo. Ahí está. Toma, asistencia. Nos lo pasamos, sí, señor. A tomar por cul. Vamos. Vamos. Gracias.